La cabeza. ¡Ya perdieron! Pero les voy a dar otra oportunidad, ¿ok? ¿Listos? Cabeza, estómago, zapatos. Cabeza, estómago, estómago. Miren que este niño donde tiene el estómago. ¿Queréis en público? ¿Le doy otra oportunidad? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Otra oportunidad! ¿Listos? Cabeza, estómago, zapatos. Cabeza, estómago, rodillas. Cachetes. El más chiquito atrás tiene los cachetes. No, estos no se llaman cachetes. ¿Verdad que no se llaman cachetes? Estos se llaman guarapúrquero. Algunos le dicen jondipo. Mejor lo vamos a hacer en inglés. ¿Everybody speak English? All right. Very well, very good. You know what I'm saying. Open the door, open the window. My daughter, conmigo. My father, my mother. ¿Y yo también puedo hablar inglés? ¿Sé cómo se dice papá? Bad. ¿Sé cómo se dice hermano? Brother. ¿Y sé cómo se dice hermana? Sister. ¿Sé cómo se dice suegra? No. Sue... No. No sabe. Suegra se dice Halloween. Very easy. All right, guys. Follow my instructions. Follow my instructions right now. You know what I mean. Depende de la pende window. Everybody touch the head. Nose. Shoes. Knees. Shoulder. Nose. Eyes. Head. Nose. Shoes. Knees. Shoulder. Happy meal. Un aplauso fuerte para los niños.